Nuestras constituciones nos dicen, veneren de modo especial y fomenten la piedad de los fieles hacia la Virgen María bajo el título de Madre de la Constitución, que es el título tradicional en la familia Agustiniana. La vida de María, entregada del todo a Dios, la hizo ser bendita entre todas las mujeres de la tierra. Su hágase en mí, a la voz del ángel y su escucha atenta a la palabra de Dios, fue un camino para que éste viniese a visitarnos. Ella es nuestra madre. La familia Agustino Recoleta se siente muy agradecida a Dios por tal don que nos ha dado. En el marco de esta solemnidad celebramos la profesión solemne de Fray David Conero, el acontecimiento más significativo en la vida de un fray. En este día, nuestro hermano será consagrado a Dios para siempre por los vínculos de la vida religiosa en la orden de Agustino Recoleta. La Iglesia, mala y piadosa, ha estimado siempre mucho la vida religiosa, que bajo la guía del Espíritu Santo ha revestido de diversas formas en el decorso de los siglos. La ha elevado a la dignidad de estado canónico, ha aprobado muchas familias religiosas y la protege con leyes prudentes. La misma Iglesia, en efecto, recibe hoy los votos de nuestro hermano David. Alcanza de Dios para él auxilios y gracias con su oración pública. Lo encomienda a Dios y le da su bendición espiritual, asociando su oración al sacrificio eucarístico. Acompañémoslo con nuestra plegaria y oremos para que pueda llevar a buen término el compromiso de fidelidad al Señor en la familia Agustino Recoleta. Recibidos por Fray Sergio Sánchez, nuestro prior provincial, con la presencia de los hermanos de comunidad, de las religiosas y fraternidades seglares de nuestra familia y de todos los que nos han querido acompañar en esta celebración, damos inicio a nuestro encuentro, puestos en pie y cantando. Amor, aprecio, 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 apreci ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios, Madre, y de Jesucristo el Señor, estén con vosotros. ¡Gracias! 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 Palabra de Dios. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Señor, te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba la posa. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias al Señor, a su nombre santo. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Yo pensaba muy seguro, no vacilaré jamás. Tu bondad, Señor, me aseguraba el honor y la fuerza. Pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. Para toda la vida, la misericordia del Señor. A ti, Señor, llame, suplique a mi Dios. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Cambiaste mi luto en danzas. Me desataste el sallán y me has vestido de fiesta. De cantar a mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para vuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicaros un aliento con el que podáis aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dais firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si sois compañeros en el sufrir, también lo sois en el buen ánimo. Palabra de Dios. 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludando a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Ha llegado ya el tiempo de hacer tu profesión solemne. Durante estos años has experimentado nuestro modo de vivir, siendo en todo uno como nosotros. Ahora te conviene elegir uno de los dos caminos. O volverte al siglo y dejar el hábito, o renunciar al siglo y dedicarte a Dios y obligarte a las leyes de nuestra religión. Si permaneces con nosotros debes consagrarte a Dios hasta la muerte. Vivir en castidad en la tierra como los ángeles y bienaventurados en el cielo. No tener, ni poseer, ni desear nada como propio y obedecer con amor a tus superiores. Crees, hermano David, que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo podrás hacer y cumplir estos votos y obligarte a las leyes y constituciones de nuestra religión. Así lo espero por la misericordia de Dios. Querida familia. Somos testigos, somos protagonistas de este momento tan significativo para David y también para nuestra familia religiosa. Te deseo, David, que no olvides el estribillo del Salmo que hemos cantado varias veces en este día. Para toda la vida, la misericordia del Señor. Míralo a él, escúchalo a él. Cuando en los próximos años te preguntas por qué religioso, por qué Agustino Recoleto, ya tienes la respuesta. Por la misericordia del Señor. Hoy recibes una gracia nueva para vivir más intensamente unido a Jesús. Síguelo, configúrate con sus sentimientos, conversa con él, contempla. Siempre tendrás una comunidad que te ayude a vivir ese seguimiento y esa configuración con él. Una familia que te va a ofrecer un estilo particular de seguimiento. Condensado en esa frase tan conocida de San Agustín. Tener una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Una manera de entenderlo y de vivirlo que va creciendo y se va enriqueciendo a lo largo de los años. Te esperábamos. Esta familia te esperaba y vive también con ilusión este momento. No solo porque es un religioso más, sino porque tu presencia, tu juventud, tu entusiasmo, tus ganas de ser religioso, tocan también lo que llevamos en el corazón. A veces los años van enfriando ese primer amor, van enfriando ese momento también de entusiasmo. Pero escuchándote y viviendo lo que vas a profesar, también nos anima a revivir lo que un día prometimos. Hoy te escucharemos en tu profesión comprometiéndote para toda la vida. Una decisión generosa, valiente, que conlleva algunas renuncias. Dirás que renuncias a formar una familia con una pareja y con unos hijos, no una familia religiosa. Dirás que renuncias a unos bienes propios, te lo he preguntado, pero sabes que los bienes son comunes y no para nosotros, sino para hacer el bien a los demás. Vas a renunciar de alguna manera a tomar decisiones externas, no te coartamos la libertad, sino te pedimos que obedezcas a un superior y a unos hermanos de comunidad. Son los votos que reflejan algo mucho más profundo, tu consagración y tu pertenencia al Señor. Esto es lo que de verdad cuenta. La vida está llena de renuncias, las irás viendo conforme pasan los días, pero eso vale para todos los seres humanos. Y yo más bien quisiera subrayar una idea. David, disfruta. Disfruta ese llamado del Señor. Eres un afortunado. Te ama de manera especial para que seas testigo de su misericordia. Y te diría que eso es lo que espera la gente de ti. Te formarás, te prepararás, dirás muchas cosas a los demás, pero lo que esperan sobre todo es un testimonio del amor que acoges, recoges, de ese amor que crees que el Señor te brinda cada día. Vívelo con sencillez. Vívelo con agradecimiento. Estamos celebrando la solemnidad de nuestra Madre de la Consolación. Seguro que recordarás este día. Ella es también una consagrada. Es una mujer que conoce el camino y que conoce la pedagogía para acercar al hijo, para ser discípulos del Señor. Ella quiere ser parte de tu espiritualidad. Ella quiere enseñarte a contemplar, a guardar en el corazón, a vivir en comunidad y a servir a los hermanos. Con ella son mucho más sencillas las cosas. Ante ella nace el artista, el poeta, el pintor y también el que pregunta cómo puede ser eso. Nace el teólogo, nace el que quiere vivir con más profundidad ese seguimiento del Señor. Canta con ella el magnífico a lo largo de tu vida, en los hechos, en las palabras y en compañía de los hermanos. La vida está llena entrelazada de momentos de alegría, de plenitud de crecimiento y también de tristezas, de dolor, de soledad, de desamor. Y está ella y están los hermanos para decirte que en Jesús está nuestro consuelo, está nuestra consolación. La palabra que hemos escuchado, te dice esa primera lectura del profeta Isaías, que el Señor escribe páginas para su pueblo como historia de salvación. En algún momento de tu vida también contarás, narrarás a los demás que tú también has sido consolado, que has sido salvado, que has sido transformado. San Pablo nos habla de una consolación que nos hace capaces después de consolar también a los demás. Créelo, conténtalo, siéntelo, vívelo en cada encuentro que tengas con él. El Evangelio nos habla de esa visita de María su prima Isabel. Hoy te visita María. Acógela como lo hizo Isabel. Y me atrevo a tomar las palabras de Isabel. Dichoso tú, David, porque has creído. No tengas miedo. Canta con María, canta con nosotros ese magnífico agradecimiento por la vida consagrada, por esa consagración de tu vida. Hay muchos protagonistas en tu historia. Y quiero tener una palabra para tu madre y para tus hermanas, Carmen, Miriam, Belania, que están en Costa Rica y que están viendo este momento. Ellas son protagonistas de esta historia de salvación, de vida, de bendición que tú vives junto con nosotros. No es solamente tu vida. Ellas son especialmente bendecidas en esta tarde. Y es una bendición que las acompañará. Y es una bendición que van a recrear en muchos momentos de encuentro que tengan contigo cuando vayas viviendo tu vida religiosa. Sé para ellas una bendición. Hónralas con esa respuesta generosa, valiente y entusiasta de seguimiento de Jesús. Enhorabuena a ti. Enhorabuena a sus familias. Y para todos nosotros, un agradecimiento al Señor porque nos sentimos en fiesta contigo. Que así sea. Querido David, ya que por el bautismo has muerto al pecado y estás consagrado al Señor, ¿quieres ahora consagrarte más íntimamente a Dios con la profesión solemne? Sí quiero. ¿Quieres, con la gracia de Dios, observar siempre la castidad perfecta, la obediencia y la pobreza, e imitación de Jesucristo y de su madre, David? Sí quiero. ¿Quieres esforzarte con firmeza y constancia por alcanzar la caridad perfecta para con Dios y el propio, siguiendo fielmente el evangelio y observando la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra obra? Sí quiero. ¿Quieres, ejemplo de Cristo, amar evangélicamente a tus padres y familiares y, de acuerdo con el espíritu agustiniano, consagrarte en entrega completa al servicio de Dios y de la iglesia? Sí quiero. ¿Quieres vivir un ánimo y concorde en el mismo espíritu, siendo con nosotros una sola alma y un solo corazón en Dios y para Dios? Sí quiero. ¿Quieres, bajo el impulso del Espíritu Santo, gastar generosamente toda la vida en servicio del pueblo de Dios? Sí quiero. Dios que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve al término hasta el día de Cristo Jesús. Amén. 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 que significa humillación y confianza plena en Dios que va a dar la fuerza necesaria para que este elegido pueda cumplir lo que hoy ha prometido. Invoquemos el auxilio de Dios, de María y de los santos, cantando las letanías con fe y devoción. Se ponen de miedo. Queridos hermanos, oremos a Dios Todopoderoso para que derrame su bendición sobre este siervo suyo, a quien ha llamado al perfecto seguimiento de Cristo y lo confirme piadosamente en su santo proporción. Nos ponemos de rodillas. Señor, ten miedo. Señor, ten miedo. Cristo, ten miedo. Cristo, ten miedo. Señor, ten miedo. Señor, ten miedo. Señor, ten miedo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Santos Timoteo y Tito, roma por nosotros. Santos Esteban y Lorenzo, roma por nosotros. Santa Inés, ruega por nosotros. Santa Cecilia, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. Padre nuestro San Agustín, ruega por nosotros. San Bernardo, ruega por nosotros. San Bernardo, ruega por nosotros. Santos Francisco y Domingo, ruega por nosotros. San Nicolás de Tolentino, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. Santa Clara de Montefalco, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. San Juan de San Juan y Tomás de Villanueva, ruega por nosotros. San Alonso de Onosco, ruega por nosotros. San John de San Juan, ruega por nosotros. Santos Ignacio de Loyola y Francisco Javier, ruega por nosotros. San Vicente de Papu, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. San Isidro Labrador, ruega por nosotros. Santas Catalina de Siena y Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. Santa Magdalena de Navasaquín, ruega por nosotros. San Ezequiel Moreno, ruega por nosotros. San Oscar Romero, ruega por nosotros. San Juan de San Juan, ruega por nosotros. San Juan de San Juan, ruega por nosotros. Santos Pon XXIII y Pablo VI, Roma por nosotros. San Juan de San Juan, ruega 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 por nosotros. San Juan de San Juan de San Juan, ruega por nosotros. San Juan de San Juan de San Juan, ruega por nosotros. Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por Tu encarnación, líbranos, Señor, por Tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor. Nosotros que somos pecadores, te robamos tu hielo, para que hagas más fecunda la vida de la iglesia, con la oblación y el apostolado de tus hijos, te robamos tu hielo, para que aumentes continuamente los dones del Espíritu Santo, en tu siervo el Papa Francisco y en los demás obispos, te robamos tu hielo, para que conserves y aumentes en todas las congregaciones religiosas, la caridad de Cristo y el Espíritu que animo a sus fundadores, te robamos, oh Dios, para que bendigas, santifiques y consagres a este hijo tuyo, hermano nuestro. Dios, para que bendigas en todas las congregaciones o no熱o. Dios, eso, no nos focus en todas las personas que hagan, un viernes de Escucha, Señor, las súplicas de tu pueblo, y con tu gracia prepara el corazón de tu hijo David, para que el fuego del Espíritu Santo purifique el corazón que se consagra a ti y lo inflame vivamente de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, Fray David Enrique Conejo Ramírez, apoyado en la gracia del Espíritu Santo y en la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de nuestro Padre San Agustín, estoy dispuesto a servir a solo Dios, con el propósito filial de consagrarme a Él más íntimamente y de seguir a Cristo más de cerca. Y ante los hermanos aquí presentes, y ante ti, Fray Sergio Sánchez Moreno, y por tu persona, ante el Prior General de la Orden de Agustinos Recoletos, evito mi profesión solemne de los consejos evangélicos en la vida común. Y para toda mi vida, prometo a Dios, a quien amo sobre todas las cosas, castidad, pobreza y obediencia, según el propósito y la regla de San Agustín y las constituciones de nuestra Orden. Y a fin de buscar con empeño la caridad perfecta, sirviendo a Dios y a la Iglesia en comunidad de hermanos, me entrego de todo corazón a esta familia, hasta hacernos todos nosotros una sola alma y un solo corazón dirigidos hacia Dios. Gracias. 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 Amén. Acepto tu profesión y te hago miembro del cuerpo místico de nuestra sagrada religión, el Hijo de la provincia de San Nicolás de Torentino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 David, señal de tu incorporación definitiva a la orden y de la alegría fraterna que sentimos al recibiente entre nosotros, recibe el abrazo de nuestra comunidad. Gracias. 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 hoy un rosario anudado a mi cintura, pero es en mi corazón, querida madre, donde tú tienes tu trono y tu altar. Graba en él con letras de fuego el nombre de Jesús, para que llevado en pos de sí, sea atraído por el olor de sus perfumes y lo siga donde quiera que vaya. Señora de nuestra orden, cúbrenos con tu manto, acércanos a tu corazón. Reina en cada uno de nosotros como reinas ya con Cristo en el cielo, donde tú, figura de la iglesia, nos esperas de pie a su derecha, vestida de sol y llena de luz. Madre de la consolación, dulce Madre del amor, ruega por todos nosotros. Con vosotros, el Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, porque en haber recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción la solemnidad de nuestra Madre de la consolación, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su Rey. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. No se olviden de hacer una oración por Fray David, para que persevere en su vocación hasta la muerte. Recemos todos los días por las vocaciones y que no falten en nuestra familia religiosa y en toda la iglesia, vocaciones para el servicio del Señor. Digamos juntos, Señor Dios nuestro, haz que el amor de todos llegue a muchos, que se levante de mi mano de Dios en ti, prepara sus corazones con tu palabra, de modo que se les ponga en el que estar a los pobres y a cuidar de la misericordia. Señor, yo quiero todos los llamados a los cálidos que no reconozcan, escuchen tu voz y vuelven con el ritmo de la palabra. Amén. 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 Amén.